hola chicos qué tal estáis aquí habla máximo estaba pensando la sencillez del negocio estaba pensando digo cuál es la manera de explicarlo y la verdad que es muy sencillo porque la verdad hazte esa pregunta tú te duchas te cepillas los dientes te pones cremas no sé tomas suplemento para control de peso o para o si vas al gimnasio o estudias o trabajas en una oficina entonces necesita esa energía no a veces tomas un café una red bull no sé qué pero no son sanos vale entonces nada el trabajo el negocio es muy sencillo simplemente consumir tu producto en vez de comprarlo en una tienda lo compra en esta directamente a fábrica tiene un descuento y gana dinero por recomendarlo por consumirlo lo que sea ok entonces la verdad lo está pensando y digo digo es muy sencillo digo es muy de verdad es muy fácil es simplemente cambiar vale imagino que muchas veces compraste en internet vale y aquí lo mismo aquí hice un producto que mira este es un gel de ducha con un shampoo tiene todo que no me gusta el trabajo no me gusta el trabajo no me gusta y luego es un 4 en 1 entonces en vez de comprarlo allí que no me dan nada ni cobro ni un céntimo digo por lo menos lo compro aquí y gano dinero gano algo ok por recomendarlo digo a mi amigo mira deja de comprar ese shampoo allí mira compro aquí al menos tiene descuento y gana dinero digo es muy sencillo digo la verdad que la gente se está quejando que está en paro que no se queja con el trabajo se queja del trabajo no me gusta tengo que levantarme tengo que madrugar mucho viaje digo si tenemos un negocio aquí maravilloso de verdad que es muy sencillo di a todos tus amigos amigas de dejar de comprar allí y comprar cosas de calidad no sé por qué comprar tanta cosa química que nos daña nuestro cuerpo mejor comprar cosas muy buenas vale calidad aloe vera que todo el mundo conoce aloe vera y por lo menos no sé va a notar la diferencia la verdad una vez que pruebo el producto va a notar la diferencia a mi la verdad me encanta estoy poniendo la crema hidratante de día en la cara la verdad que está está fantástico toda la piel suavecita huele los productos huele geniales me encanta y es entonces la verdad es muy sencillo lo pensé digo es muy sencillo digo no hay que complicarse la vida digo quiere ganar dinero muy bien mira en vez de comprar aquí compra allá con descuento y gana dinero punto recomiendo a tus amigos así vas a ganar aún más dinero y ya está trabaja cómodamente desde tu casa desde un bar desde la playa donde sea con un móvil lo puede hacer en cualquier sitio vale yo trabajo mucho las redes sociales y funciona confirmo que funciona la verdad whatsapp facebook instagram cualquier redes sociales página de anuncios me están entrando gente de mil anuncios vale por ejemplo es muy sencillo la verdad no y la gente a veces se complica no las cosas pero es tan sencillo como como que ganar dinero vale deja de comprarlo aquí y compro directamente a fábrica y ya está y prueba prueba el producto de verdad te vas a enamorar yo probé de todo probé de todo con alguno estoy contento con alguno no pero en este la verdad estoy enamorado en la verdad me encanta la verdad me encanta la verdad nunca 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 a mí que me encanta la aloe vera nunca encontré un negocio unos productos de aloe vera que me gustara la verdad y aquí la verdad estoy encantadísimo y estoy muy muy contento así que chico de verdad animado está sin trabajo de verdad déjale comprar allí donde estás comprando ahora que no te dan nada y además te dan solo enfermedades porque claro todos los químicos no los ponemos nosotros y toda la verdura fruta tiene tienen no solo como la de antes entonces tomamos suplementos y sentimos mejor vale y así no nos enfermamos vale y subimos el sistema inmunológico y como se dice y es difícil infectarnos vale tomar resfriado alergia y lo que sea vale fiebre o lo que sea vale cualquier cualquier problema circulación circulación huesos no sé diabético colesterol y todo eso es causado por la mala alimentación si nosotros nos comemos mal es normal que luego nos enfermamos y empezamos a cuidarnos vale cuidámonos de verdad porque la vida es corta vale parece larga pero es corta y de repente de no sé te pasa algo y bueno nunca se sabe vale entonces de verdad chicos animado animado y son un buen equipo me encanta un gran equipo tenemos una academia somos como una familia todos nos apoyamos la verdad estoy muy encantado de este grupo y de esta compañía ok entonces únete a nosotros chao